La Federación de Comunidades Interculturales emite resolución de rechazo contra la cumbre de tierra por parte de los cívicos de Santa Cruz. Esto pues no se olvide que el gobernador Luis Fernando Camacho convocó para una reunión y hoy están rechazando por medio de una resolución están rechazando pueblos interculturales la actividad y el actuar que está teniendo el gobernador de Santa Cruz. Saludamos a todos nuestros seguidores de la página de Radio Comunitaria. Acaba de concluir el ampliado ordinario de la Federación de Interculturales Norte. Don Nicidio, uno de los puntos más importantes ha sido la resolución que están emitiendo como Interculturales Norte de San Julián con respecto en rechazo también a esta cumbre de la tierra que se ha desarrollado el día de ayer en San Miguel de Velasco. Así es, bueno, primeramente saludar a la población y a todos los que nos siguen mediante la página de nuestra querida Radio Comunitaria San Julián. Y así que nosotros hemos hecho un ampliado la vez pasada, la pandemia, no hemos podido juntar a todas nuestras bases. Entonces es por eso que ahora ya era la tercera vez que hemos convocado. Y nosotros queremos tener la absoluta mayoría que se decían las cosas, ¿no? Y es por eso que la reunión hoy día, el ampliado ha sido discutido, debatido, casi todo el día hasta ahora les hemos culminado, ¿no? Se han sacado otras resoluciones muy importantes. Uno es, por ejemplo, ¿no? Los cívicos, pues, no están queriendo rearticularse. Por cualquier manera, joder, porque estos golpistas nunca siempre van a estar tranquilos. Seguramente temas tierras están queriendo agarrarse. Pero ellos, ¿qué dicen, digamos, los menonos, están los brasileros? ¿Qué hablan de eso? No hablan nada. Pero de nosotros, de los interculturales, de los únicos, dicen, ellos los avasalladores. Nunca hemos ido a avasallar porque aquí en nuestro país la tierra es para quien la trabaja. Y es por eso que hemos sacado una resolución de eso, ¿no? Rechazando ese cumbre supuesto ahí. Únicamente atribución tiene la INRA nacional, el gobierno nacional de la tierra. Es un departamental como una gobernación, no tiene que haber nada. Y es por eso que esa parte se ha visto, ¿no? Entonces también otra resolución se ha sacado, ¿no? De aquí del hospital, cómo ha pasado, por ejemplo, de ese, ¿no? Porque aquí nosotros ya no merecemos, por ejemplo, el director del hospital. ¿Cuántas veces ya siempre ha estado en contra de nosotros y ha estado a favor de esos golpistas, no? Ya le hemos detectado exactamente hasta ahora. Y otra resolución se ha sacado, los problemas de tierras que tuvimos, de titulación, de saneamiento en nuestro San Julián como Federación Norte. Tenemos varias comunidades. Eso estamos mandando, vamos ya bajo una resolución que nos den respuesta y seguramente nos van a bajar acá el ministro de Servicio de Retier. Todo eso es que nos digan, a ver, ¿hasta cuándo? De INRA nacional, ¿hasta cuándo nos van a atender eso? Porque queda ya la pandemia, los golpes, hasta ahora hicimos. Yo creo que ahora ya nos tienen que titular, porque San Julián, años hay comunidades que no se han titulado, están así, ¿no? Y esas tres resoluciones muy importantes se han sacado aquí en este gran ampliado que se llevó hoy día aquí en San Julián. Bueno, con respecto a la resolución contra la cumbre de la tierra, ¿rechazan rotundamente todas las medidas asumidas por esta cumbre? Sí, rechazamos porque no es su competencia de la gobernación, nada que veré netamente del gobierno nacional, ¿no? Ellos ya, los golpistas seguramente por eso están queriendo ponerle los cinco patas al gato por otro lado, pero eso no nos vamos a dejar. Y ahora ya no estamos como antes, estábamos ya a alistarse y decir, basta este golpista, no nos vamos a dejar ahí por una cosita, empezando por otro lado. ¿Como interculturales de todo el departamento tal vez van a reunirse, buscar reunirse, convocar, hacer alguna reunión? Sí, están bien preocupados, igual nuestros otros ejecutivos, más que doy la chiquitanía, yo creo que ya esta semana nos van a llamar a un ampliado, ya definiremos. ¿Por qué no nos vamos a dejar? No nos vamos a quedar con los manos ahí pues cruzados, ¿no? Mientras que esté pasando esto. Nuestras tierras como Bolivia vamos a defender, pero la tierra es para la que la trabaja, eso es lo que vamos a respetar aquí en Bolivia, porque tenemos hijos que no tienen tierra, no queremos llegar a ese circunio, podemos hablar mucho en esa parte, ¿no? Y es por eso que vamos a defender, no nos vamos a chantajear con estos golpistas. Considerando, bueno, que son menores las extensiones de los interculturales a comparación de los empresarios, ¿no? Estamos hablando de 50 versus 500 hasta miles de hectáreas. Así es. Porque un intercultural de otros 50 hectáreas, 50 hectáreas para arriba ya es mediano, pero nosotros siempre tenemos así, de 50 hectáreas, menos para este lado tenemos. Pero lo que dicen, los que tenían más antes, nomás 5.000 hectáreas o más tenían, cuando llegó el decreto de esas reversiones, ellos lo han repartido a sus hijos, muchas veces han hecho pues gran tráfico de tierra, hacen, ¿no? De esa parte no estamos conformes, yo siempre vamos a estar contra a esos terratenientes que nos quieren chantajear, ¿no? Muchas gracias, don Incidio. Vamos a conversar con don Mario también de la Federación Norte con respecto a esta importante resolución en rechazo a la cumbra de la tierra. Primero, realmente, saludar a toda la población, y así es, ¿no? Porque ha sido bien debatido, salí de conclusiones, las resoluciones es para ser respetable y ser respetable. Bueno, ¿qué dicen con respecto a la cumbra que se ha desarrollado el día de ayer? No, pero ya ha dicho ya el cuerpo ejecutivo, ya totalmente ha rechazado el empleado, entonces, si el empleado ha rechazado, nosotros tenemos que acatar eso, no hay otra vuelta que dar. ¿Otros temas también que se han desarrollado en el empleado? Sí, 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 todas las tres resoluciones que ha sacado el empleado, eso han dicho que tiene que respetarse, y va a respetar y se va a hacer respetar. Saludamos a todos nuestros seguidores de la página de Radio Comunitaria. Acaba de concluir el empleado ordinario de la Federación de Interculturales Norte. Don Nicidio, uno de los puntos más importantes ha sido la resolución que están emitiendo como Interculturales Norte de San Julián con respecto al rechazo también a esta cumbra de la tierra que se ha desarrollado el día de ayer, bueno, en San Miguel de Velasco. Ah, así es, ¿no? Bueno, primeramente saludar a la población y a todos los que nos siguen mediante la página de nuestra querida Radio Comunitaria San Julián. Bueno, es así que nosotros hemos hecho un ampliado la vez pasada, la pandemia no hemos podido, ¿no?, juntar a todas nuestras bases. Entonces, es por eso que ahora ya era la tercera vez que nos convocamos y nosotros queremos tener la absoluta mayoría, que se decida la cosa, ¿no? Y es por eso que la reunión hoy día, el ampliado ha sido discutido, debatido casi todo el día, hasta ahora les hemos culminado, ¿no? Se han sacado otras resoluciones muy importantes. Uno es, por ejemplo, ¿no?, los cívicos, pues, ¿no?, están queriendo rearticularse por cualquier manera, joder, porque estos golpistas nunca siempre van a estar tranquilos. Seguramente temas tierras están queriendo agarrarse. Pero ellos, ¿qué dicen, digamos, los menonos, están los brasileros? ¿Qué hablan de eso? No hablan nada, pero de nosotros, de los interculturales, de los únicos, dicen, ellos los avasalladores. Nunca hemos ido a avasallar porque aquí en nuestro país la tierra es para quien la trabaja. Y por eso que hemos sacado una resolución de eso, ¿no?, rechazando ese cumbre supuesto ahí. Únicamente atribución tiene la INRA nacional, el gobierno nacional de la tierra. Un departamental como una gobernación no tiene que hablar de nada. Y es por eso que esa parte se ha visto, ¿no? Entonces también otra resolución se ha sacado, ¿no?, de aquí del hospital, cómo ha pasado, por ejemplo, de ese, ¿no?, porque aquí ya nosotros ya no merecemos, por ejemplo, al director del hospital. ¿Cuántas veces ya siempre ha estado en contra de nosotros y ha estado a favor de esos golpistas, no? Ya hemos detectado exactamente ahora eso. Y otra resolución se ha sacado, los problemas de tierras que tuvimos, de titulación, de saneamiento en nuestro, en nuestro San Julián como Federación Norte, tenemos varias comunidades. Eso estamos mandando, vamos ya bajo una resolución que nos den respuesta y seguramente nos van a bajar acá el ministro de Servicio de Retieres. Todo eso que nos digan, a ver, ¿hasta cuándo de INRA nacional? ¿Hasta cuándo nos van a atender eso? Porque queda ya la pandemia, los golpes, hasta ahora sí, yo creo que ahora ya nos tienen que titular, porque San Julián, años hay comunidades que no se han titulado, están así, ¿no? Y esas tres resoluciones muy importantes se han sacado aquí en este gran ampliado que se llevó hoy día aquí en San Julián. Bueno, con respecto a la resolución contra la cumbre de la tierra, ¿rechazan rotundamente todas las medidas asumidas por esta cumbre? Sí, rechazamos porque no es su competencia de un, de la gobernación, nada que veré netamente del gobierno nacional, ¿no? Ellos ya, los golpistas seguramente por eso están queriendo ponerle los cinco patas al gato por otro lado, pero eso no nos vamos a dejar, y ahora ya no estamos como antes, estábamos ya...